Venga que tu cuerpo lleva del lío de tus deseos Que lo que yo quiero es dejar al fondo del corazón Me pregunto si tú estás pensando cuando dices todo es pasión Me pregunto por qué me estás pasando y me dice que no es mi amor ¡Qué maravilla quererte! Este es mi sueño de amor ¡Qué maravillas de amarte! Mirarte en tus ojos ya no sé consigo ¡Qué maravilla quererte! Mi preferido eres tú ¡Qué maravilloso destino! ¡Qué Dios me ha bendado! ¡Qué soy tan feliz! ¡Qué maravilla quererte! Mi preferido eres tú ¡Qué maravilloso destino! ¡Qué Dios me ha bendado! ¡Qué soy tan feliz! ¡Qué maravilloso destino! ¡Qué Dios me ha bendado! ¡Qué soy tan feliz!